Me voy muy contento porque hubo jugadores muy sobresalientes, más allá de un resultado, más allá de un funcionamiento que por momentos fue bastante bien. Creo que los muchachos empezaron muy fuerte, tuvieron varias opciones, pero sí hay jugadores que te van dejando un gran sabor de boca. No me gustaría decir un nombre, pero hay tres, cuatro que creo que a mí hoy me dejan muy contento. Estoy seguro que van a tener oportunidades pronto también en próximas concentraciones y en próximos encuentros de la selección nacional. Este conjunto es un poco la proyección que tenemos al 20-26 y estamos convencidos de que si siguen por ese camino tendremos a muchos de esos jugadores en próximas concentraciones. Muy contento. Siempre parece fácil ganar, pero es bastante complicado. Hoy fue la primera vez para muchos de los jugadores que estuvieron en la cancha. No lo hicieron ver así. Creo que se brindaron un escenario muy lindo para jugar fútbol, el clima, la cancha espectacular y sobre todo la afición que estuvo apoyando, que estuvo alegre, que se lleva una gran actuación de la selección por lo que fue. Más allá de haber dominado todo el partido o de haber superado en su totalidad a Bolivia, creo que fue un partido en el que se generaron opciones de gol, que los dos equipos tuvieron opciones y que al final creo que la contundencia y el gran gol y la serenidad que tuvo Éfara para definir es lo que nos deja esta victoria. Sí, es la intención. Es la intención que estos jugadores sigan creciendo, sigan teniendo oportunidades y minutos en la selección mayor. Hoy varios de ellos se han ganado. Seguir, es una realidad, seguir siendo tomados en cuenta en el proceso y bueno, quedan dos años para este, pero muchos de estos jugadores en poco tiempo serán la base seguramente ya sea este proceso o el siguiente al 30 de la selección nacional. Entonces es importante que la afición, creo que los conoce a todos, pero que venga, los apoye, porque yo creo que muchos de ellos estarán por muchos años en selección nacional. ¡Gracias!